Atiendan bien esta historia que le vamos a contar ahora. Partido de fútbol base en Gran Canaria este fin de semana, en categoría mini pre-Benjamín. Un monitor y un árbitro discuten después del pitido final y Alejandro, de solo cinco años, decide separarlos en una imagen que ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Se hacen campañas en todo el mundo por el fair play, por el juego limpio y por respetar los valores del deporte. La campaña fair play de la FIFA está representada por el lema Yo juego limpio. Se intenta inculcar estos valores a los más pequeños cuando sus ídolos, las grandes estrellas, los que juegan profesionalmente, se les olvida de una u otra manera. Y de repente, una imagen nos devuelve la ilusión. Pasó en un partido de la categoría mini pre-Benjamín. Jugaba en el Unión Viera y el Barrio Atlántico. Y en un momento dado, el entrenador de este último se acercó al árbitro. Ahí estaba Alejandro, un pequeño del Unión Viera que con tan solo cinco años separó a los adultos. El árbitro y el entrenador se empezaron a pelear. Yo me metí en medio en modo, paren señores. Pero ellos, ellos, Se dieron una palabra y volvieron. Mi padre se está alegrando de por qué lo hice. Y no sé por qué me han llamado aquí. Solo sé por qué he separado al árbitro y al entrenador. Es lo único que hice. Pero no sé por qué han llamado a mi padre y por qué estoy aquí. Me tiene, vamos, a mí, a la madre, a todos los familiares directos. Estamos todos alucinando con el gesto del niño. Porque la verdad es que es un gesto que previamente jamás le habíamos inculcado. Eso salió natural de él en un momento de tensión, como era el del otro entrenador con el árbitro. Y ya te digo, al principio me quedé asombrado de lo que estaba viendo. Vi a todo el mundo en la grada levantándose a aplaudir el gesto del niño. Yo me quedé al principio como vergonsado, pero enseguida digo, ¿qué coño? El orgullo me recorrió todo el cuerpo y me levanté a aplaudir con todo el mundo. Siempre nos quedan ellos, los pequeños de mirada limpia y que respetan las normas. El pasado fin de semana, Alejandro dio una lección de respeto a todos con su pequeña gran acción. El deporte solo debe ser eso, deporte. Y el fútbol va a ser una excusa para divertirse, formarse, entretenerse y crecer cerca de un balón.